En menos de una semana, dos muertes violentas han ocurrido en Bluefields. El pasado domingo 16 de noviembre, fue el joven Wesley Taylor de 20 años. Murió producto de siete puñaladas. Y anoche, Samuel Tyne, de 20 años de edad, fue atrozmente asesinado de cinco disparos. Los disparos tanto del tórax como del cráneo son un efecto sinérgico que aceleran el fallecimiento de la persona. ¿Él murió en el lugar o murió acá cuando lo trasladaron al hospital? No, yo no le puedo decir. Yo lo que le puedo decir es que cuando yo lo vine a ver, él estaba en un periodo a nivel médico legal, de placidez y radiación muscular. Para mí, en el momento de las ocho de la noche que yo lo vi, posiblemente tiene menos de una hora de haber fallecido. Pero se debería de parar. Porque la vida de uno no es así nomás. Somos humanos igual como todos los que estamos aquí. Y no somos animales para que vos vengas y vos me vas a matar y así nomás se fue. Y ya la maté y qué. ¿Qué le pedís a las autoridades? La violencia en Bluefields ha dejado unas cuatro personas muertas de manera violenta en un mes. Y todas hasta el momento sin respuestas concretas de la Policía Nacional. Por lo que la población clama por el cese de la violencia y la impunidad que prevalece en esta ciudad del Caribe. No, no, no. No vale, no. Pero voy directamente a las autoridades del gobierno. Por favor, hagan algo. Basta ya de crímenes aquí. Nuestro pueblo es muy pequeño. Todos somos familia y nos estamos matando. Que realmente salgan algo positivo, ¿verdad? De que nos unemos esfuerzos toda la comunidad para combatir estas cosas, ¿verdad? Porque el mayor temor de la población muchas veces es denunciar porque le tienen miedo a los delincuentes. Esa es una realidad. A las represalias. A las represalias, ¿verdad? Y ese es el temor de la población. Pero no sé, tendría que haber alguna alternativa para que la población vaya perdiendo ese miedo. Ante la situación, los periodistas de Bluefields se reunirán hoy para reflexionar sobre la violencia y consensuar propuestas y acciones desde los medios de comunicación para aportar a vivir en un ambiente sano sin violencia. Este es un reporte de Neida Dixon.